En las instalaciones del Parque Infantil de Chiclayo se hicieron entrega de 25 sillas de ruedas por parte de voluntarios telefónica a igual número de personas empadronadas en la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad o MAPET y de la Cruz Roja de esta ciudad. Muchas veces por no tener una silla no tienen cómo movilizarse y las personas son puestas, por ejemplo, en la esquina de una casa, en un sofá o se les acuesta y eso más bien hace que se recluse el tipo de condición motora que tiene. La campaña Arma y entrega una silla de ruedas es una iniciativa de fundación telefónica en alianza con la misión cristiana Camino de Vida con el objetivo de beneficiar a un mayor número de niños y adultos con discapacidad motora a nivel nacional. Estamos realizando entregas de sillas de ruedas desde el año 2015. Ya hemos entregado más de 1.200 sillas en más de 16 regiones. El evento contó con la presencia del alcalde de Chiclayo. Según refieren, este año, Voluntarios Telefónica entregará más de 600 sillas en 13 regiones del país. Sí, bueno, Voluntarios Telefónica es un programa que tiene más de 11 años y que tiene cerca de 2.500 voluntarios acá en Perú. Y en realidad nos sentimos muy orgullosos porque es parte de los valores de la compañía hacia nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.